En esta lección vamos a colocar el script para que ahora el Sunbunny también tenga su control de salud o energía. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno pues vamos a continuar con este tutorial y lo que vamos a hacer ahora es colocar un script a nuestro enemigo, al Sunbunny en este caso, para que también pueda recibir daño y de esta manera el jugador se pueda defender. Muy bien, entonces vamos a identificar donde tenemos aquí a Sunbunny, estos son los scripts que tiene actualmente y le vamos a colocar un script que Unity ya nos ha colocado en el proyecto. Entonces vamos a la carpeta de scripts, adentro de la carpeta de scripts buscamos Enemy y acá vamos a tener un script que se llama Enemy Health. Es este que nosotros tenemos acá, entonces lo vamos a tomar y lo vamos a arrastrar y colocar en el Sunbunny. Soltamos y ahora nuestro Sunbunny ya tiene el script de Enemy Health. Si se fijan este script tiene aquí una propiedad vacía, el Death Clip, que es un clip de audio y bueno pues vamos a colocarle entonces el que le corresponde. Vamos a dar clic en nuestro selector circular y vamos a buscar un audio que se llama Sunbunny Dead. Entonces aquí lo tenemos, Sunbunny Dead. Le damos doble clic y ya ha quedado asignado. Muy bien, pues ahora vamos a ver que es lo que contiene este script. Entonces le damos doble clic para que se abra Visual Studio y podamos ver sus contenidos. Ya en el script vamos a encontrar algunas cosas que nos van a parecer familiares. Tenemos en primer lugar las propiedades, la cantidad de energía con la que inicia, la cantidad de energía actual, muy parecido a lo que tenemos con el jugador. Luego tenemos este flotante SyncSpeed que tiene el valor de 2.5. Bueno, esta variable la vamos a utilizar para indicar la velocidad con la cual el Sunbunny cuando está muerto va a bajar a través del piso. Es decir, va a atravesar el piso y a través de esta variable controlamos la velocidad con la que sucede. Tenemos otra variable, ScoreValue, que tiene el valor de 10. ¿Y esta para qué nos va a servir? Bueno, pues para poderle asignar a cada uno de los enemigos que vayamos teniendo un valor que aumente el score del jugador según los va eliminando, según los va matando. Entonces cada vez que el jugador elimine un Sunbunny, bueno, pues va a obtener un valor de 10. Luego tenemos el audio clip. ¿Para qué? Para el sonido de cuando muere el Sunbunny. Internamente tenemos otra serie de variables, algunas de referencia. Anim va a ser la variable de referencia para el animator propio del Sunbunny. Luego vamos a tener EnemyAudio, que es la variable de referencia hacia el audio source. HeatParticles, variable de referencia al sistema de partículas para los efectos especiales. En particular va a ser cuando el jugador, bueno, pues lastima al Sunbunny que se active este sistema de partículas. Una variable de referencia al capsule collider. Y tenemos dos booleanos. Uno isDead, que nos sirve para saber si el Sunbunny está muerto o no. Y otra isSinking, para saber si está llevando a cabo ese efecto de hundimiento a través del piso. Posteriormente tenemos el método de Awake. En el método de Awake, bueno, pues estamos obteniendo esas referencias. Obtenemos la referencia al componente de animator. Igual al audio source, al sistema de partículas, al capsule collider. Y estamos inicializando CurrentHealth con aquel valor que tenga StartingHealth. Un poco más abajo, bueno, pues encontramos el método Update. Y Update lo vamos a utilizar para ese efecto en el cual el Sunbunny va a empezar a hundirse a través del piso. Entonces, hacemos una verificación. Si isSinking tiene el valor de True, llevamos a cabo esa traslación a través del piso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a mover en la dirección contraria al VectorUp. Es decir, tenemos menos VectorUp. Esto significa que estamos apuntando hacia abajo, hacia el piso, por la velocidad en la cual se está uniendo por Time.DeltaTime. Entonces, esto va a hacer que el Sunbunny vaya atravesando poco a poco el piso. Ahora, aquí hay un punto muy importante. Recuerden que nosotros estamos utilizando el NavMesh. Entonces, el NavMeshAgent es el que se está encargando de llevar a cabo la parte del movimiento. No podemos hacer el movimiento directamente nosotros. Entonces, antes de poder utilizar esto, tenemos que desactivar la parte del NavMesh y colocar todo en orden con el RigidBud y todo este tipo de cosas. Esto lo vamos a hacer en un método más abajo. Este método se va a encargar de colocar todo de tal manera que nosotros podamos volver a mover el Sunbunny sin problemas haciendo uso de TransformTranslate. Bueno, pero mientras y sin que tenga el valor de False, no nos preocupamos por eso porque este If no se va a cumplir. ¿Qué tenemos aquí abajo? Tenemos el método de TakeDamage. Este método es público para que cualquiera en el exterior lo puedan invocar. Y bueno, pues vamos a pasar dos parámetros. El primer parámetro es la cantidad de daño que se está teniendo. Y el segundo parámetro es las coordenadas del punto donde se hizo la colisión. Entonces, tenemos aquí Vector3, Hill Point, que son las coordenadas del punto donde se hizo la colisión. Esto, bueno, pues es muy interesante. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de partículas va a surgir a partir de este punto. Y quien sea que haya dañado el Sunbunny en este ejemplo, bueno, el jugador es el encargado de calcular este punto. Obviamente, si el Sunbunny ya está muerto, si es dead, bueno, pues ya no tiene sentido seguir con el resto de la función y hacemos inmediatamente un retorno. Bueno, si el Sunbunny sigue vivo, pues hacemos que haga el play del audio. En este caso, sería el audio de cuando está dañado. Después de eso, bueno, pues vamos a disminuir la cantidad de energía, la cantidad de salud que tiene el Sunbunny, de acuerdo a la cantidad de daño correspondiente. Si recuerdan, tenemos una variable de referencia al sistema de partículas. Bueno, pues está muy sencillo lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a utilizar esa variable de referencia para controlar al sistema de partículas. Y lo primero que estamos haciendo es colocarlo en una nueva posición. ¿En qué posición? Pues en HitPoint, que es el punto, son las coordenadas en las cuales se dañó al Sunbunny. Ok, y luego le decimos HitParticles.play, ¿para qué? Para que a partir de ese punto, ese lugar donde ya lo colocamos, bueno, pues empiece a emitir las partículas correspondientes. Verificamos su cantidad de salud, su cantidad de energía, si es menor que o igual a cero, bueno, pues entonces invocamos el método dead. Aquí tenemos el método dead. En el método dead, lo primero que hacemos es colocar el valor de true en la variable isDead. Luego, a su capsule collider le vamos a poner isTrigger como true. Aquí lo tenemos. Estamos poniendo isTrigger como true. ¿Para qué? Para que ese collider ahora funcione como isTrigger. Y recuerden que cuando nosotros tenemos un collider que funciona como isTrigger, bueno, pues puede pasar a través de otros objetos. Muy bien. Ahora, en la parte del animator, el trigger de dead, lo vamos a activar para que pase a la animación correspondiente, pase al estado correspondiente de la animación de la muerte del Zamboni. Hacemos que el clip a tocar de audio sea en este caso dead clip. Y luego simplemente hacemos un play para que suene ese clip. Perfecto. Entonces, vamos muy bien. Ahora, ¿qué tenemos después? Tenemos start syncing. Start syncing es el método que se va a encargar de colocar todo lo necesario para que se pueda llevar a cabo el efecto de syncing. Es un método público, entonces puede ser invocado desde el exterior. Vamos a obtener a quién? Vamos a obtener al NavMeshAgent. Tenemos que obtener a ese componente, porque recuerden que ese componente es el que se encarga de mover el Zamboni a través del escenario, de la escena que nosotros tenemos. Entonces, en su propiedad de enable, vamos a colocar false. ¿Para qué? Para que entonces ya no se encargue el NavMeshAgent de mover al Zamboni, sino que podamos también moverlo nosotros. Para finalizar esto bien, bueno, también obtenemos el RigidBody y colocamos el valor de true en isKinematic. Después, colocamos el valor de true en isSyncing para que el update se encargue de llevar a cabo ese proceso de irlo bajando poco a poco, que se vaya hundiendo. Y por último, tenemos aquí una invocación a destroy, que decimos que queremos destruir al Zamboni, pasamos el mismo GameObject. ¿En cuánto tiempo? Bueno, pues dentro de dos segundos. Y de esa manera, es como nosotros estamos trabajando con el código del Zamboni. Con esto ya hemos visto el código necesario para llevar a cabo la parte de la salud, la parte de la energía que tiene el Zamboni. Desde luego, ahora tenemos que colocar los mecanismos por medio de los cuales el jugador va a dañar al Zamboni. Pero eso lo vamos a hacer en una lección posterior. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenle la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección. Gracias. 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 Gracias.